bienvenidos a la arboleda sagrada y a la serie de la dosis diaria de ben sigme edición del libro de mormón este pensamiento espiritual es para el día 22 de julio y acompaña sus estudios de ben sigme si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo después de hacer clic en el botón para suscribirse les invito que puedan hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal así podrán disfrutar de varios vídeos que se encuentran aquí en este canal por supuesto les invito que puedan ver los otros vídeos para poder disfrutar de varios temas doctrinales temas de la historia de la iglesia y otros estudios dentro de las escrituras en esta serie de la dosis diaria comparto los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla el título traducido es cuando recibáis estas cosas reflexiones diarias sobre el libro de mormón un libro escrito por mi amigo robert l millet y loid de nul el pensamiento espiritual del día de hoy viene de jaron capítulo 1 versículo 11 que dice los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente exhortando con toda la unanimidad al pueblo a la diligencia enseñando la ley de moisés y el objeto para el cual fue dada persuadiéndolos a mirar adelante hacia el mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado el pensamiento espiritual del día de hoy con respecto a esta escritura es el siguiente para los fieles entre los nefitas era como si la profecía se hubiera convertido en historia miraron ellos hacia cristo y recorrieron a su expiación para obtener salvación y vivieron los principios y las ordenanzas de su evangelio como si su ministerio y sacrificio expiatorio ya se hubieran cumplido ellos tenían una fe pura una confianza nacida del espíritu de dios entendieron claramente que el gran acto de reconciliación era retroactivo y que jesús era en verdad el cordero que fue inmulado desde el principio del mundo así dice apocalipsis capítulo 13 versículo 8 y moisés capítulo 7 versículo 47 lo que quiero decir es que los efectos de la expiación las bendiciones que vienen de parte de la expiación como dije eran retroactivas ellos podían recibir de esas bendiciones podían sentir los efectos positivos de la expiación en sus vidas sin importar que faltaban varios años para que la expiación en verdad se realizara ellos los nefitas fueron vivificados en cristo a causa de su fe como nos enseña nefi en segundo nefi 25 25 así fue que se mostró a los del pueblo muchos miles de años antes de su venida que la redención vendría a ellos podemos ver eso en el amán capítulo 8 versículo 18 y luego también podemos comparar los versículos 17 al 19 del capítulo 39 de alma fue importante dar a conocer esas verdades al pueblo para que pudieran darse cuenta en quién se encontraba en verdad la salvación que podían ellos saber que pudieran ellos saber mejor dicho que la redención viene a través de cristo y que podían hallar paz en él esta ha sido hay hermanos antes de decirles que eso fue la dosis diaria les recuerdo que si desean estudiar un poquito más de una manera más profunda sobre la expiación de jesucristo específicamente sus sufrimientos y su muerte les invito que puedan ver este vídeo que están mirando en la pantalla el vídeo que salió el día de ayer para que puedan aprender más sobre la expiación de jesucristo su sacrificio y su muerte basándonos específicamente en los capítulos 3 y 14 de mosía y 7 y 34 del libro de alma así se llama la entre comienzas la clase o el vídeo los sufrimientos y la muerte de cristo ahora sí esta ha sido la dosis diaria de ben sigme edición del libro de morbón aquí en la arboleda sagrada las preguntas que les hago este día un poquito un poquito diferentes a las que normalmente les hago pero ahí les va porque creo que fue tan importante que se diera a conocer estas verdades al pueblo muchos años antes de que naciera cristo como me hace sentir saber que tenemos un dios que nos ama y ha revelado estas verdades desde la fundación del mundo por favor dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y hermanos favor de compartir este vídeo con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta dosis diaria me encantaría ver el hecho de que hayan compartido el vídeo en varias partes en las redes sociales déjenme un like aquí en el vídeo y favor de invitar también a sus amigos y a sus familiares que puedan venir aquí al canal y a suscribirse para poder disfrutar del contenido espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre jesucristo sobre las escrituras y sobre el evangelio de jesucristo nos veremos pronto en la el próximo vídeo aquí en la arboleda sagrada cuídense mucho mis queridos hermanos que estén muy bien que tengan un excelente día el día de hoy nos vemos cuídense chao